¡Queda por esto! Y vamos a ir profundizando en aspectos un poco más técnicos que hacen a la rítmica del género. ¡Lepra! Además a Nico hay que agradecerle porque es casi que el ideólogo. Sí. No está juntada entre ellos dos, que claramente tiene que ver con los ritmos que los unen, sino con decir, che, no se pierdan esto, de escuchar a la batata, una cosa que hemos dicho durante mucho tiempo, pero es difícil de agarrarlo, a pesar de que después que larga, si lo estamos disfrutando, Nico es el ideólogo. Es el autor intelectual de todo esto. Sí, porque aparte el Nico se está juntando con varios protagonistas muy destacados de este país y hace como cositas, como ensayos, como sesiones, graba, filma. Sabemos que es un tipo muy inquieto y entre esa gente está el batata y manda materiales y un día empezamos a hablar y dice, mirá esto, mirá este animal, mirá no sé qué, che, vos saques el batata, tiene esto, 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 tiene esta idea, pa, pa, pa. Y dice, pueden venir cuando quieran a casa, a ver. Y yo le digo, no, si vamos a ver, vamos a hacer un programa. Claro. Y sabiendo que a Lepra no le cuesta nada. Absolutamente. Dice, ¿cuándo vamos? Y por eso estamos acá. Pero está bueno mencionarlo a Arnicho de que en un rato pasa todos los chivos de él, tiene más kioscos que tiene como ocho bandas distintas, formaciones, no sé cuánto. Impartibles todas ellas. Impartibles todas ellas. Algunas he visto, otras me han contado. Es imposible seguirle el ritmo. Es muy complejo. Porque él evoluciona, digamos, por decir algo y tiene mucha cosa en muchos lados. Y sí, ponemos al batata en la cuestión de curioso, investigador, respetuoso y estudioso. Y esto, bueno, este... No, papá, con viajes. Claro. Porque este... Autodacta a los dos, además, esa cuestión que tienen, que se fueron encontrando con las cosas y las fueron haciendo propias. Cuando yo digo avión, tienen el mismo valor los dos, ¿no? Sí, claro. Porque la cara del batata como diciendo, este sí, no. Vos de repente, yendo a Sayagua, a La Teja, a La Unión, este otro al Congo, a Uganda, se metía ahí. Está más loco. Este sí está loco. Pero bueno, será motivo de otro programa, seguramente. No, porque no es malo lo que le dicen en lo carricho. Totalmente. Pero bueno, batata, quedó picando una primera pregunta, como para hablar un poco más de lo rítmico y de las cosas que vos vas acumulando. Y la cuestión era que nos digas, para vos, ¿cuál es el cambio más grande rítmico entre el toque estándar, por decir algo, ¿no? Porque hay muchos toques, está clarísimo. Pero el toque estándar de batería de Murga, de los 80, de cuando vos empezaste a tocar, o capaz que un poco antes, cuando empezaste a ver, y el toque estándar de hoy, ¿se puede trazar ahí una diferencia o no? Totalmente. El profesor Arnicho pregunta si quiere un instrumento para explicar. Está muy bien con la palabra igual. Le voy a responder acá al amigo. No, no, no quisiera arriesgar porque puedo fallar. Me revuelvo un poco mejor, capaz, con el chamuyo. ¿Tiene información concreta y breve para plasmar en ejemplos la diferencia? Sí, podría. Yo creo que se lo podés armar, dejárselo, y si él dispone de él, lo tiene. De todas maneras, de todas maneras, este... No, pero a la pregunta acá de Juanchi, me veo en la obligación también de volver a repetir lo que decía hace un rato, en cuanto a adjudicarse cosas que son personales. Entonces son visiones propias que capaz que para otro, por eso te digo, lo aclaro, no es por temor a nada, pero sí porque es obligatorio, porque encima... Arnicho le trae los platillos y se los pone en el lado. Que es lo único que no voy a tocar. Escuchame, porque en definitiva sucede lo siguiente, ¿viste? ¿Qué pasa? La visión que pueda tener yo, digo, puede diferir totalmente de la que tenga otro colega, entonces digo, y todas son válidas. Y aparte, estamos en una época que hay más profesores que tocadores. Entonces también, viste, te das de bruces contra una realidad que antes no existía. O sea, antes el tocador solamente dependía de su oído, su intuición, y de transitar un camino dentro de lo que tiene que ver con el género, y dar con determinadas personas que te pudieran encaminar, etc. En el caso mío, bueno, de compartir desde niño, con Raúl, con Lolito, con todos los gurises de la cooperativa, bueno, que nos gustaba la muga tocar, etc. Bien, ahí te vas formando, te vas haciendo. Después cada uno tiene su impronta personal. Pero a tu pregunta puntual del cambio y del toque, no sé qué, hay un cambio. Pero yo creo que eso, la respuesta que le encuentro yo, es que en un momento, como sucedía antes, por ejemplo, viste cuando antes se decía que los cuadros de fútbol se recitaban de memoria. Bueno, en el carnaval acontecía más o menos lo mismo. A veces, muchas veces, determinadas murgas de determinado barrio salían siempre los mismos jugadores, o más o menos la gente transitaba por esos lugares. Hasta que después, a partir de los 80, que para mí también ahí hay un quiebre importante en lo que tiene que ver con el género, empieza el cruzamiento de murguistas, viste. Entonces uno llevaba, en el caso de la batería, su música, el que era de la teja, se iba a tocar en una muga de la unión, en uno de la unión ni cambiaba la parte. Entonces, en toda esa mezcla, viste, ahí como que el toque empezó a agarrar otra cuestión, viste, y que hoy en día, sobre todo hoy en día, y capaz que a partir de 20 años para acá, como que se hizo universal. La gran diferencia que yo encuentro es que lo que sí, cuando yo era chico, me pasa a mí, le podía pasar a muchos otros, que nos gustaba la batería de murga, ¿no? No, podíamos identificar solamente con escuchar y sin ver de qué barrio provenía por el toque, viste. Había algo de eso, había un sello particular de un lugar de pertenencia, ¿no?, que estaba arraigado a un barrio, y eso representaba una cuestión a la hora de ejecutar el instrumento de murga, sobre todo en el bombo y el rebolante. Y eso tiene mucho que ver, me parece, con la cuestión de que hasta esa época estaba muy arraigado el toque del candombe de cada estilo de barrio. Yo reconozco cuatro barrios como escuela de batería de murga. Cuando digo escuela de batería de murga, me refiero a que son lugares, vuelvo a repetir, que solamente con escucharlo yo puedo identificar de dónde proviene. Porque, o sea, si nos ponemos a hilar fino, yo nunca escuché decir, pa, vos no, en Carrasco no sabés las baterías que hay, o en Malvín, o en Las Piedras, o en no sé qué. No, no, siempre fueron de los mismos sitios. O sea, de Montevideo y de determinados lugares. Por eso también, cuando a veces se dice la murga del Uruguay. No, la murga es de Montevideo. Después, no quita que también en el interior haya murga, y ahí también se nota esto que yo estoy diciendo. El toque del interior es diferente al toque de la capital. Y no es porque tengamos otra cédula. Porque el entorno genera eso también, ¿viste? Ahora, te voy a preguntar una característica fundamental del toque de cada uno de esos barrios. Imagino que Unión es un barrio. O sea, sí. ¿Qué estamos hablando? De Unión, La Teja, Aduana y Hallado, que es la última. Lo que pasa es que eso es... A ver, y acá también aparece otra cuestión que también tiene que ver con mi percepción. Por eso te digo. Siempre llevándolo al terreno personal de un pensamiento. Nosotros estamos acostumbrados, y ustedes lo habrán escuchado infinidad de veces, el término murga candombiada. ¿No? O cuando decimos marcha camión. Todos identificamos de qué se trata. A vos te dicen la marcha camión, vos ya sabés lo que es, no precisa. Bueno. Yo tengo la... O sea, hace un tiempo que empecé a decir para marcha camión es el apodo del primer candombe que tocaron. Es marcha camión porque, claro, venían tocando lo que dijimos hoy. Los murguitas venían sentados en el camión. Bueno. Pero lo que venían tocando era candombe. El primer candombe que se introdujo en la murga ejecutado de esa manera. ¿No? O sea, ¿por qué yo le doy importancia a esto del candombe? Porque me parece que muchas veces, si bien se sabe, muchas veces se dice como al pasar. No, la murga tomó el candombe, no sé qué, no sé cuánto. Pero pará. Tomó el candombe, pero ¿qué tomó el candombe? Porque no me puede decir así nomás porque después cuando vos escuchás una batera de la murga decís, bueno, ¿y dónde está Lala? Entonces, ¿yo qué hice? Trasladé los ritmos de los barrios, ¿no? A la clave del candombe y empecé a ver dónde entraba cada una y qué sucede. Hay una célula madre de cada barrio, ¿está? Que obviamente, después los tocadores, como acá no hay una partitura que te dé la exactitud, cada uno va a tener una impronta personal que va a ejecutar a su manera. Pero la célula madre, cuando vos rascás los que son del mismo barrio, tocan, o sea, parten desde el mismo sitio. Te voy a dar ejemplos. Ronald Arizmendi, Puccini, Fabio, el zurdo, el Tata Martínez, por mencionar gente de la aduana, no tocaban igual. Pero cuando vos rascás el toque, aparecen detalles que partían del mismo lugar y eso, ¿por qué? Porque son del mismo barrio. Es que la sensibilidad que necesita, que requiere eso, se basa y se forma de recuerdos. Exactamente, ¿no? Y de que se va pasando de lo más grande a lo más chico. Y es lo que vos ves en tu barrio. Y hablando de la época, por eso también era más marcado, que es lo que dijimos hoy. Yo cuando era niño, que vivía en Sallago, para mí ir al centro era como ir hasta Colombia. No era como ahora que vos decías, ¿a dónde tengo que ir hasta, no sé, a Parque del Plata? Está ahí. No te llama la atención las distancias. Cuando vos sos chico y pertenecías a un barrio y no era como ahora todo, que como que se hizo todo, viste, como que el universo quedó chico ahora. Ahora todo te parece que está ahí nomás. Te dicen Japón y sí, Japón, dale, vamos, dale, me subo con cosas y vamos. Antes era todo como era otro universo y los barrios también eran otro universo. Entonces cada uno iba adquiriendo el conocimiento en el barrio que pertenecía y con lo más grande. O sea, te iban pasando la posta a lo más grande o lo que vos veías o lo que decías vos hoy, tenías acceso. Bueno, o sea, ya va tan burla en la esquina de tu casa. Bueno, yo iba a mirar. Y si a vos te gustaba tocar alrededor delante, ¿quién toca ahí? Ah, en la teja toca a Quevedo, toca a Fernando Castillo y claro, y después cuando vos rascas, hay una célula madre ahí que está parecida. A mí hoy me toca tocar con el pulgo y Agustín, ¿no? Hay una diferencia porque, claro, el pulgo es un poco más grande que yo, de una generación que yo lo llegué a ver a él un poco más chico, pero después ya emparejé ahí de estar saliendo junto y el tipo tiene la teja, pero, o sea, tiene el ADN. El AU, que es mucho más chico, también, ¿entendés? Que toca el relo delante y más allá que tiene su impronte y no sé qué, no sé qué, cuando vos lo rascas... Vos encontrás entre padre e hijo que hay algo que los une rítmicamente por ser de ese lugar. Pero no tengo duda de eso. O sea, y eso está buenísimo que sea así. En parte a mí me da un poco de... No tiene la culpa los gurises que nacieron 40 años después, porque les tocó vivir otra cuestión. La escuela de barrio de Murga ya no existe más, porque ya no te canta la Murga en la esquina de tu casa, porque ahora donde hay un tablado, entran 10 tablados de antes, en ese único tablado, y ese escenario de lo... entonces hay 10 barrios que se quedaron sin tablado. Entonces todas esas cosas van formando la cuestión, ¿viste? Y en el toque sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un momento que yo empecé a... Lo más básico, digo, bueno, escuchá, de la clave de candombe, chá, 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 ¿dónde parte cada rítmica del barrio? ¿No? Porque, ¿entendés? Y ahí más o menos me fui armando una cuestión que la fui trasladando a lo que representa el toque de cada barrio. La célula madre. Obviamente no toca exactamente eso permanentemente, porque el tocador tiene su impronta personal y le va a meter su enjuague. Pero seguramente hay determinadas cuestiones que te colocan en ese sitio, ¿no? ¿Y cuáles son las... si tuviera que definir, pero así, no sé si querés agarrar un instrumento, pero una cosa bien básica, para el que está escuchando y poder marcar una diferencia, sea hablada o tocando. Esa es la verdad. Es posible para todos, y a ustedes la cuestión no hay que estar por dentro. No, 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 es lo más sencillo que hay. Es lo más sencillo. Lo que pasa es que, claro, es algo, vuelvo a repetir, eso es una inquietud mía. A nadie le interesa eso de, mirá, él te dice, bueno, está, pero yo te lo puedo... Mira, te tengo el micro. A nosotros nos parece interesante, sobre todo, poder graficarlo en el sonido, ¿no? Ahora el batata está agarrando un bombo, se lo calza ahí entre las piernas y... Por ejemplo... Uy, pará. Ah, porque levantó un poco la pata ahí. No, ese fui yo. Pará. Ahora sí, ¿estamos todos sanos? Bien. Decí que no fui yo. Yo te voy a poner acá, te voy a hacer de jirafa, te pongo en el instrumento y dale vos. Un ejemplo. La única de las cuatro escuelas que yo te menciono, que no tiene diferenciación, o sea, que no hay más tocadores que puedan decir, bueno, voy a proponer algo distinto, es hallado, porque los únicos que crearon esa forma, en este caso, son Raúl y Leolito. Por eso te digo que, y esto siempre estoy hablando del bombo y el rebolante, el platillo está afuera de esa cuestión, porque acá hay una cosa que es importante también aclararla y decirla. La batería de Murga, o sea, por sí sola, no inventa nada. Si bien alguno puede haber inventado algún ritmo específico, de decir, vení, vamos a hacer esto acá y lo crearon, como en nuestro caso, capaz que alguna vez se nos ocurrió alguna cosita y le puede haber pasado a otro que también inventaron. La batería lo que hace es intencionar ritmo, o sea, toma ritmo, o sea, de hecho la batería toca plena, toca merengue, toca rock, toca vals, toca lo que quiera, pero toca adaptado a estos instrumentos. Quiere decir que intenciona un ritmo preestablecido, una osa nueva, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, bien, eso es una parte, quiere decir que no inventa, toma prestado de otros géneros y después resuelve, que también tiene su parte de, vamos a decir, de creación interesante. Bien, pero el más importante de todos, la Murga es candombe, porque de hecho, si ustedes dicen, bueno, como hablamos de la marcha de camión también, escuchamos decir Murga candombeada. Bueno, esa es una de las cosas que yo siempre digo. Por ejemplo, Murga candombeada no existe, existe el candombe amurgado, porque la murga no existe de por sí, o sea, la murga es candombe. Entonces, primero tengo que mencionar el ritmo que fue seleccionado para ejecutar murga. Entonces, por ejemplo, yendo a lo de la clave que te decía, si yo tengo que tocar la base de la aduana, entraría después del cuarto golpe de la clave, esa que es la clásica de 3-2, ¿no? ¿Se entiende? Si me voy a la unión, ¿ah? Bueno, y ahí es una intención de candombe, obviamente, ahí no hay, no hay, ah, no, esto es candombe, está tocando el piano de tal lugar, no, no, hay un invento, ¿está? Pero partiendo de la clave, yo me estoy metiendo, y cuando estoy entrando, si estoy entrando, en una entrada, Nico, esa entrada, ¿qué sería? Esa entrada, ¿de qué sería, Nico? ¿A qué pertenece esa entrada, Nico? ¿A ninguna? ¿De tambor? Sí. No, a ninguna. A ninguna, bueno, pero hay una intención de candombe. Sí. Por ejemplo, cuando yo pienso en la unión, todo... Y bueno, después... Por ejemplo, en la unión toda la vida escuchamos decir murga conga, y en un momento yo digo murga conga, murga conga, claro, porque ¿qué pasa? La unión tiene como una cuestión en la cadencia, como un remate, ¿viste? Arriba, ching, ching, eso lo hacía decir que era conga, pero la conga es... Si hablamos de murga, pero no es lo mismo que esto, que entra después del primer golpe de la clave de la clave, y es porque, para mí, si yo agarro un piano, ¿no? Y toco esto... Arranco ahí, ¿no? Mano en palo y pega palo. Bueno, para mí, la base rítmica de la unión se come la mano y el palo y entra en el golpe del palo derecho. Entonces queda... ¿Se entiende? Y ahí estoy marcando una diferencia ya con lo de la aduana. Después, la teja, que para mí es lo que más, hoy en día, dentro de eso, de lo que digo que está el toque hecho universal, es el que más se asemeja a lo que tocan hoy en día como base. Generalmente, voy a decir, alguien tocaba base de murga y va a tocar esto. Eso es tejano, y entra al final de la clave. Va por ahí la cosa, ¿bien? Bueno. Después, nos queda Sallago, ¿está? Sallago entra en el primer golpe de la clave, ¿está? Eso, obviamente, vuelvo a repetir, como no hay más tocadores, en este caso fue Lolito que lo hizo así, ¿está? Y él entra acá, y acentúa ahí. En definitiva, estoy tocando cuatro ritmos diferentes, pero son los mismos, porque son representando lo que vendría a ser la murga candombiada, que le llaman, que para mí es el candombio hamburgado. Ahora, si lo pasamos al rodelante. Sí, señor. Deja el bombo, el batata canepa, toma lentamente el redoblante, vamos a ir al mismo ejemplo. ¿Se escucha bien, Gastón? Estamos impecable. Lo mismo. Redoblante-aduana, entrando después del cuarto golpe de la clave, ¿no? Con dos características esenciales del toque aduanero. ¿Se entendió? Sí. Me voy a la unión, me voy a la unión, lo mismo, entre después del primer golpe, de la clave. Apá. Bueno. Ahora, me voy a la teja. Lo mismo, al final. Y es parche-aro. Acá. Utilizan esta parte del tambor, ¿viste? Por ahí va la cosa. Después me queda sallado, en el primer golpe. Raúl. Más o menos por arriba la cosa. Ojo, yo no soy ni bombista ni redoblantero, ¿no? Estoy lejos de tocar estos instrumentos. Los míos son las latas. Pero en este caso quedan afuera. Sí, pero sos un tipo que es muy curioso. Siempre miraste el bombo y el redoblante. Pero acá lo interesante no es lo que pueda tocar, ni el virtuosismo, ni nada por el estilo, sino marcar las diferencias de los cuatro barrios y de lo que comúnmente conocemos, ¿no? Que le llamamos murga candombiada y yo le llamo candombia murgado. Ahí está como la primera cuestión que me estalla la cabeza. ¿Cómo siempre hablamos de una murga candombiada cuando en realidad debíamos hablar de un candombiado? Pero eso es lo que pienso yo. Mirá que capaz que me pueden decir, vos estás delirando, ¿no? Es una candombiada porque en el 6 está y vale también. Por eso te dije, cualquier apreciación siempre termina siendo personal y de una visión específica. En este caso, bueno, está. A mí se me ocurrió eso y es más, considero, yo no tengo la suerte de, o sea, hoy en día estoy ahí en el museo, ¿viste? Bueno. Pero no tengo la suerte de tener, o sea, de poder transmitir cuestiones que tienen que ver con esto de la batería, para pagar no sé qué, pero si lo hiciera, si tuviera la posibilidad de hacer talleres, yo me dedicaría a, o sea, no por nada ni para que lo hagan ni para que digan, vos toca esto porque si no está mal. No. Mirá, hay una cuestión básica de arraigo y de no sé qué que viene de tratar de buscar por acá o intentar transmitir estas cuestiones, ¿viste? Que se perdieron, ¿tá? Que quedaron en el olvido por lo que hablamos hoy y ya no se tocan tanto. Y bueno, ¿tá? Intentar que eso se mantenga, ¿viste? Se mantenga vivo y poder transmitirlo. ¿Cómo suena el estándar de batería de Murga hoy? Porque hablamos de esto de la serie y las diferencias están buenísimas. Está buena tu teoría sobre el candombe, que es real, como base de todo. Ahora hoy, nos ponemos a escuchar las baterías de hoy, te pones a escuchar carnaval y ¿qué sentís? Y repito, y sé que lo vas a decir, ni mejor ni peor. Sí, diferente. Porque cada carnaval es el carnaval en su época, es como el fútbol. Ahora, cuando escuchás hoy, ¿a qué te suena la batería de Murga de hoy? Y bueno, la única apreciación que puedo hacer es sobre esto que estamos hablando, que hoy, si escucho una batería de Murga, sé que es una batería, identifico, bombo, plato, rebolante, pero no termino de encontrar la célula madre de dónde parte. O sea, puede ser, o sea, tocan como algo que, como decís vos, ni mejor ni peor, diferente, ¿está? Pero que está, o sea, como estándar, ¿viste? Es un toque que vos sabés que es una batería de Murga, pero yo no puedo decir, ah, mirá, ahí el rebolante está tocando aduana o está tocando, no me aparece eso, ¿viste? En ningún lugar. Están en otra búsqueda, laburizada, este, lo que tiene acá también, que viste, que Montevideo tiene eso, y más en la Murga, y más hoy en día, que esto se ha hecho masivo, que parte hace una baldeza y sale uno que toca. Es que a mí me parece que está la clave. Hay una cuestión universal de la Murga, que ya no es solo la de la Unión, la de la Aduana, la de Sallago y la de la Teja, que es para todos lados, interior y exterior, que a veces hace como que en algún momento se corre de ese lugar primigenio y adopta otros ritmos sin llevarlos a esta cuestión que estábamos hablando, como que hay una cuestión en el ritmo que a veces también parece que no fuera con lo que nos criamos nosotros más que la tormentación es la misma. Es, sí, tenés razón lo que decís. Igual de todas maneras me parece que hay cosas que no deberían estar, o sea, muy alejadas de lo que es la esencia, porque si no la pones en otro lado, viste, y a veces es importante, a veces puede parecer algo sencillo o el toque puede resultar que lo decís, ah, pero eso lo hace cualquiera, bueno, sí, lo hace cualquiera, pero eso sí. Por eso te digo que a veces no tiene ni que ver ni con el virtuosismo, ni con, viste, un montón de cosas que también ahora también se estila mucho eso, viste, que está bueno, porque está, es una forma, yo no puedo tampoco ponerme a jugar colega ni a opinar de lo que, porque está, soy parte de la cosa y cada uno tiene una visión y siempre creo que todos lo hacen desde un lugar de cariño y dan lo mejor de sí. No están haciendo para decir, ah, no, no sé qué, bueno, es como lo sienten, como lo siento yo, lo siente otro y lo ejecuta. Entonces, nada, pero yo me inclino más por tratar de tener esa cuestión del arraigo, de la esencia, de lo que es más parecido al sonido puro de la murga, viste, que me parece a mí que es. Lo que pasa es que cambió lo rítmico, cambió el género, ¿no? Cambió la sociedad, cambió todo, porque también hay una cuestión, hoy tenemos murgas mucho más técnicas, hay más técnica para tocar la batería, hay más técnica para cantar, y los directores ahora todos tocan la guitarra. Es inconcebible hoy que un director no maneje más o menos bien el instrumento. Entonces, tenemos coros más afinados, tenemos mejores micrófonos, todo suena de novela, pero va perdiendo una mugre que tenían esos coros de, por lo menos que uno podía escuchar o que escucha grabaciones en los 80, en los 90, que se corrían un poquito, que de repente no estaban impecablemente afinados, pero que se colocaban en un lugar que era callejero. Con estos planteles actuales, muchos de esos murguistas que a nosotros no dejaban con la boca abierta, no hubiesen sido parte, porque en vez de probarse, el que estaba al lado cantaba un poco mejor. Seguramente, y repito, no es que nos pongamos nostálgicos con Gastón, pero es algo que a veces uno extraña también porque era un sonido, y capaz que buscamos la perfección por un lado y le sacamos por el otro al género, ¿no? No solo más porque somos de esa cuestión de que para nosotros la murga en algún momento pide barro. El tema también está en que muchas veces yo escucho que, o que lo escucho seguido. También es culpa nuestra, ¿eh? Que queremos que suene, ah, y después, bueno, querés que suene de determinada manera, se pierden otras, chau. Lo que te iba a decir, que generalmente escucho, no, porque el género evolucionó. Y la palabra, utilizar la palabra evolucionó es incorrecta, porque yo puedo decir que cambió, porque decir evolucionar siempre se asocia a que algo mejora, ¿viste? Muta. Puede ser que cambió, pero evolucionar no, porque hay un montón de cosas que yo veía antes que ahora no las veo y que las prefiero. O sea, y esto no va en desmedro de las nuevas generaciones ni en la búsqueda de murga que hacen. Ahora, cuando vos me decís eso de que la murga antes sí tenía esos corrimientos y eso desafina y no sé qué, eso es parte de. Entonces, a veces cuando yo quiero hacer algo tan perfecto, tan perfecto, o quiero pegarle de determinada manera que me tiene que sonar. Mirá, te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué para mí Iván era el mejor platicero que yo vi? Porque tocaba mal. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, el instrumento este, si lo tocas bien, está mal. En la murga, si vas a la sinfónica y agarrás un platicero, te dicen, no, amigo, escuchá, vení, no, tenés que pegar ahí donde dice. En la murga, el platico bien tocado está mal. Cuando digo bien tocado, digo buscando esa exactitud y no sé qué, no sé cuánto. Ahora, cuando vos estás caminando permanentemente por el pretilo, por la cuerda floja, ahí es donde aparece. Ahí aparece la murga. Eso es parte de la murga, porque volvemos, si volvemos al mojón cero, pertenece a la calle. Entonces, si algo le pertenece a la calle, tiene que tener esa cuestión de, es imperfecta, la calle es imperfecta. Hay dadoquines, hay lisa, hay con afalcote, hay con pozo, hay con... Hay peligro. Es la calle, amigo. Entonces, ¿qué queremos inventar? ¿Viste? O sea, me parece que va por ahí la cosa. Sí, por otro lado, uno ve hoy a la velocidad que tocan, sobre todo a la velocidad que cambian de ritmo, ¿no? Nosotros, de repente, escuchás una murga de los 80 y tenías un cuplé. Ahí me permito, ahí me permito una... No hay ninguna batería que se ha tocado más rápido que los arlequines del 93. Ninguna. Perdón, no quise decir rápido. De velocidad, ¿no? No, sino cambios de ritmo, de repente se cambian de música, se cambian, hay muchos más cambios y no se quedan en una melodía y en un tiempo, un rato largo como pasaba antes. De repente uno escucha un cuplé de 10 minutos antes que se quedaba en un lugar. Ahí estamos totalmente de acuerdo y no solo de acuerdo, sino que eso es una dificultad muy grande. Es mucho más difícil tocar cadencioso, lento, y mantener, o sea, una sucesión de compases iguales, ¿viste? Y que pase, que pase, que pase, que va acompañando en la melodía, que a cada dos compases estar cambiando de ritmo va a ser un arreglo. A mi forma de ver. Ojo, a otros les gusta eso, el arreglo permanente y la no sé qué, no sé qué. Por eso te digo, siempre termina siendo... Y acá también entra una cuestión de gusto. Todo esto tiene eso también, la murga. Que te da la posibilidad de que te guste más esto, aquello, lo otro, no sé qué, y bueno. Y también tiene que ver con el tiempo en el que vivimos. Nosotros nos quedamos con películas de dos horas y con programas de televisión de una y media. Las series pasaron a ser de 50 minutos, ya son de 30. No sé, antes me escuchaste el disco, ahora esperaste el videoclip. Ahora el clip es de un minuto. Y si lo resolvés en 30 segundos, mucho mejor, porque la gente es lo... No sé si es lo que quiere ver o es a lo que nos va llevando esta vida vertiginosa que estamos teniendo. Eso me lo enseñó el maestro acá, es verdad. Porque a veces tocamos y yo le digo, pa, algún ratito más, vos, Nico, no te gusta. No, no, es mucho. Cortá ahí, está bien, 30, 34, 36. Viste, la lleva hasta en eso. Sabe, este sabe, porque... Bueno, el show de él, ya lo recomiendo, el Super Plugged, que dura 50, 50 minutos creo que son. A mí me gustaría decir algo para... Digo, ya que estamos... Mencionaste a los arlequines, vos dijiste, está un paréntesis breve de eso. Yo quiero que digas, ibas a redondear, que fue la música... La música que tocó más rápido. La música que tocó más rápido en la historia. Sí, de velocidad, sí. Yo nunca vi una derecha como la del Puccini hasta ahora. Una derecha en el redolante. ¿Cómo formaba esa batería Puccini en el redo? Fabio en el bombo. ¿Cómo, Fabio de Nolfi? Y yo en los platos. Pero la derecha del Puccini, vení. No, 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 no está, eh. No está, no está, no está. Y no sé si se aparecerá en algún momento. En el corrido, viste. O sea, cuando había que ponerse picante. No, no, pero no puedo ni... Pero por lo menos para que entienda lo que es el corrido. Ni intentarlo. Es cuando va... Eso, eso, eso. Pero lo hago lento, ¿no? Apenas, apenas, apenas. Eso. Pero a una velocidad... ¿Nunca viste una derecha como la Puccini llevando eso al ritmo? No, no, imposible. Con ritmo y sosteniendo y, ¿no? Y salado, ¿no? El corrido o cumbia o lo que sea. ¿Cómo se le llamaba esto, viste? Para el costado también. Un animal. Pero te corté y vas a decir otra cosa. No, lo que quería decir que también es... Porque también tiene que ver con lo que estamos acá. Esto que hoy conversamos, que estuvo buenísimo, que yo es la primera vez que tengo la posibilidad capaz de contarlo, de decirlo y no sé qué, no sé cuánto. Nobleza obliga a que a mí el que me abrió la puerta a eso es Nico. Porque, ¿qué pasa? Yo capaz que esto mismo que hoy puntualiceo, que conté acá, si se lo contaba a un colega, que capaz que en algún momento lo he hecho, pero siempre te... No te voy a decir que me dijeran, ah, estás diciendo cualquier cosa, no sé qué, pero es más difícil cuadrar, viste, en la opinión, porque es tan diversa y cuando eso entrepare, es más difícil que, viste, llegar a ese punto de decir, no, lo que estás diciendo está cerca de una realidad o es interesante o puede tener un fundamento. Entonces, la realidad es que yo un día le dije a Nico, porque lo conozco y tenemos una buena relación, digo Nico, tengo una inquietud, quiero hablar contigo. Él está más allá de lo que es la murga, esto, lo otro, no sé qué, ¿qué te pasa a vos, Batata? ¿Qué precisás? Así, tal cual como te estoy diciendo. No, mirá, a mí me pasa esto, 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 esto. Bueno, vení para casa, acá, donde estamos ahora, contando cómo son las cosas, que me parece que es válido que lo diga, porque también, este, digo, nada, este, nada ocurre porque sí tampoco, viste, a veces hay cosas que las generan o hay gente que te empuja o que te da una mano y te ayuda. En este caso, él a mí me dio tremenda mano, porque solamente por el hecho de decirme, vení para mi casa, mostrame qué es lo que tenés, qué es lo que querés mostrar, qué es lo que querés. Mirá, a mí me parece esto, 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 lo otro, lo otro, lo otro, bárbaro, bueno, ahora con esto vamos a hacer esto otro, y ahí está, y ahí aparece todo eso que, viste, que empieza a crear su cabecita, que ya, pero ¿qué sucede? Yo lo que quiero decir acá es agradecerle al tipo, viste, porque lo hizo sin ningún, o sea, intención más que ayudarme a encaminar algo o el hecho de decir, oh, mirá, sí, eso que decís, está bueno, tiene un fundamento, tiene no sé qué, de hecho, también se tomó el trabajo de agarrar cada cosa que yo toco, esto, para venir, y, ¿entendés? transcribirlo, ponerlo en un sitio, todo eso lo hizo él, o sea, a mí no me, en ese sentido, le tengo que decir, porque corresponde, este, y aparte digo, es la realidad, sino capaz que esto yo no, no lo podría contar, no lo podría mostrar, no lo podría, porque también te pueden decir, no, viste que vas quedando ahí, y aparte siempre te emparenta, bueno, está, murguita, bueno, llegás hasta ahí, hasta un punto, y está, y más de ahí no cruzaba, no cruzaba la calle para allá, viste, y en ese sentido, bueno, a él se le fueron ocurriendo estas otras cosas, que es lo que estamos haciendo, ¿no? que están buenísimas, y lo más importante, que es, que en ningún momento, a mí me quitó la esencia de lo que yo soy, yo soy, tocador de murga, entonces, él puede inventar, doscientas millones de música, que provienen de, del universo, y cuando me dice a mí, vos tenés que hacer esto, está la murga, ¿entendés? Entonces digo, eso está bueno también, porque es una apertura también, de decir, vos, ¿cómo con este género, que nosotros tenemos, que cuidamos tanto, que está buenísimo, y no sé qué, también hay una expansión, y una cosa, de que viste, que decir, vos, es todo, o sea, puede funcionar con, con otras cosas, se puede funcionar, se puede crear, entonces, nada, eso, quería aprovechar, y aparte, porque estamos en su, estamos en su corral, o sea, tengo que agradecer, él nos abrió las puertas, para estar acá, y a mí sobre todo. Sin duda, ahora en el tercer bloque, vamos a hablar un poquito, antes del cierre, con el Nico, de, de este invento, que está haciendo esta cosa, vinculado al Batata, y a otros tocadores, pero bueno, en este caso, con el Batata, pues está bueno, saber, porque él graba todo, aparte, esto en algún momento, va a aparecer en algún lado, y, tiene que ver con, con darle, estaba bien lo que vos decías, yo no sé cómo explicarlo, he visto algunas grabaciones, es como poner, darle un olor mundial, digamos, universal, o yo que sea internacional, no me sale la palabra, a algo que, eso, es lo que haces vos, ponele, vos haces Murga, eso, y este otro, muchacho Arnicho, le da como un, word music, no sé, viste, no sé cómo, es una gilada, lo que estoy diciendo, pero, no, word music, Arnicho es muy word music, viste que es medio, esa es aquella magia, que hemos hablado, de trascender febrero, no nos quedemos, después de la noche de fallos, sigamos, que esto es lo que nos gusta, pero lo interesante, esto es donde coloca, la cuestión de, por eso te digo, porque yo, vengo acá, y siempre vine a tocar Murga, yo no toco otra cosa, yo no sé, o sea, de hecho, no es un adorno, lo tuyo, no, no, lo tuyo es la base, la cuestión, tiene que ver, pero, siempre está la esencia, de lo que uno es, ahí, eso, hay que destacarlo, porque acá no es que, me vas a hacer una, no, vení, vamos a hacer, no, no, voy a hacer lo tuyo, ¿me entendés? Y, y para mí, eso es lo que está, realmente, le da más, me parece, más trascendencia, a esa pieza, viste, por eso, está buenísimo, que ojalá, pudiéramos, plasmarlo en algo, y que quede, y que se grave, y que se no sé qué, no sé qué, no sé qué, porque es algo muy interesante, y que no está hecho, no está, no está en la vuelta, no está, no, hasta ahora no, no estaba, viste, por suerte está corriendo ya, empezó a ser, estamos encolados al camión, conversando con el Batata, con Gerardo Canepa, en lo de Nico Arnicho, que está acá de costado, nos queda un ratito más de programa, Lepra, estamos muy bien, estamos pasando muy bien, estuvimos, qué bueno que agarró los instrumentos, el Batata, porque no tenía muchas ganas, y Arnicho es, porque es cabezadura también, y le puso las cosas adelante, te dije, vos se los arrimás, y todo a veces es más sencillo, ser explicado la música, tocando la que, teorizándola, ahora, se mantuvo firme, no agarra los platos, no agarra los platos, y no va a agarrar los platos, eso sí lo va a agarrar, en la nueva Milonga, en el 2025, viste que siempre hay que carnavaliar, la Juanchica, ahora le preguntamos algo, pero igual esta charla, tiene que ver más con el, con el, el fondo, con el fondo, que con la superficie de la cosa, creo que, estoy seguro, que los que están escuchando, lo están disfrutando, y mucho, momento, hacer una pausa, pero la gente que pone el grito en el cielo, que está poniendo el fondo, y el principio de la cosa, el orden, hay gente que el fondo es el concurso, lo más importante, o lo que está adelante, por eso, me gustó ese lugar en el que la pusiste, cuando hay gente del otro lado, que debe estar, con los pelos crispados, cuando salen las etapas, claro, hay tiempo, para eso hay tiempo, estamos haciendo una, una mirada de largo plazo, por decir algo, estamos en Colosa Camión, a través de Sport 890, la radio deportiva del Uruguay, hacemos una breve pausa, y ya seguimos con más.